Mi querida comunidad, bienvenidos y bienvenidas ya nuevamente a su canal Melático MX, que en esta ocasión trae para todos ustedes el análisis de resultados de los sorteos de Melate Clásico y las sugerencias que hubo para revancha y revanchita, sorteos 37-74 que se llevaron a cabo el día de ayer, miércoles, miércoles 26 de julio del 2023 y es que nadie, nadie se lleva las bolsas a primer lugar y esto hace que en Melate se acumule la bolsa a 155.8 millones de pesos, revancha a 94.2 millones de pesos, revanchita a 104.3 millones de pesos y es que en esta ocasión los números ganadores en Melate Clásico fueron 3, 20, 31, 42, 48 y 50, checando nuestra tabla de números primos, notamos que aparece la combinación dos primos, cuatro compuestos y esto hace que nuestro contador aumente de 22 a 23, orteos con esta característica, platicaremos de ello un poquito más adelante, checando nuestra tabla de números a evitar, notamos que pues afortunadamente todos los números propuestos son esquivos, pero bueno, se evaden, pero el 50 en posición número 6 vuelve a aparecer en la posición número 6, así que pues lamentablemente ahí no se pudo cumplir. Nuestro pronóstico de la comunidad tuvo un excelente desempeño porque pues nos decía que básicamente todos los números iban a ser mayores con respecto a los resultados del sorteo directo anterior, a excepción del 50 en posición número 6, donde se esperaba que fuera menor, pero no se cumple porque pues repite. Fuera de eso, todos los números tienen una excelente dirección y se logran que sean mayores que los resultados del sorteo pasado, así que muy bien por el pronóstico de la comunidad. Números combinables, tabla de números combinables, mi querida comunidad, logramos concentrar en nuestra reducción de 56 a 35 números, 4 más el adicional, 3, 20, 48 y 50. Recuerden que a veces podemos tener el 50 a evitar en posición número 6, pero es que se esperaba que este 50 estuviera como tal en posición 5, así es que por eso estaba considerado en la tabla y bueno, el adicional 26. Nuestra tabla de números con mayores probabilidades no nos aporta en esta ocasión nada, no te lo sabes como el 50 estaba contemplado para la posición número 5 y es por eso que estaba ahí, así que pues en esta ocasión nuestra tabla de mayores probabilidades no nos aporta nada. Y bueno, pues hasta aquí el análisis de resultados del sorteo. Me late clásico, perdón, me trabé un poquito. Me late clásico y vamos a ver cómo nos fue las sugerencias para revancha y revanchita y es que en posición número 1 nos decía en revancha que el resultado sería menor de 16, se logra. Posición 2 menor de 20, no se logra, sale el 29. Posición número número 3 menor de 41, se logra, aparece el 34. Posición número 4 menor de 43, aparece el 35, sí se logra. Posición número 5 menor de 46, sí se logra, aparece el 39. Y posición número 6 mayor de 47, no se logra. 4, 4 buenas direcciones que nos dio nuestro pronóstico de la comunidad. Y para revanchita fue exactamente lo mismo también con 4 buenas direcciones porque pues se esperaba que en posición número 1 el resultado fuera mayor de 6, no se logra, repite. Posición 2 menor de 17, se logra, aparece el 9. Posición número 3 mayor de 19, no sé si se logra, perdón, aparece el 34. Posición número 4 mayor de 30, 35, sí se logra. Posición número 5 mayor de 38, no se logra porque aparece el 36. Y posición número 6 mayor de 40, se logra porque aparece el 43. Así que mi querida comunidad, hasta aquí el análisis de resultados de los sorteos de Melate con las sugerencias que hubo para revancha y revanchita. Y pues nada, con esta posibilidad de llevarnos alguna de estas bolsas millonarias que tiene Melate, revancha y revanchita que están increíblemente atractivas, pues nos vamos rápidamente con... El pronóstico, predicción del sorteo Melate clásico. Sugerencias para revancha y revanchita 37.75 que se van a llevar a cabo el día de mañana. Mañana viernes, viernes 28 de julio del 2023. Muchísima suerte a todos aquellos que vayan en busca de estas bolsas millonarias de Melate. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues noten ustedes cómo van los contadores. Tres primos, tres compuestos, 14 de 19 y 74. Va bastante bien. Dos primos, cuatro compuestos, 23 de 34 en 74. Un poquito rezagado. Y un primo, cinco compuestos, 24 de 30 en 74. Creo yo que hasta va un poquito adelantado. Así que ¿cuál es la sugerencia desde mi punto de vista? Yo me concentraría nuevamente, nuevamente en dos primos, cuatro compuestos. O, segundo lugar, tres primos, tres compuestos por el lapso de no aparición. Así que esa sería mi recomendación. Ya en un tercer lugar dejaría yo a un primo, cinco compuestos y únicamente porque pues tiene un lapso de no aparición, pero está desde mi punto de vista un poquito adelantado. Así que recuerden, primer lugar, dos primos, cuatro compuestos. Segundo lugar, tres primos, tres compuestos. Último lugar, un primo, cinco compuestos. La mejor decisión la toman ustedes. Números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio en posición número uno, uno, tres y seis. Posición número dos, no hay sugerencia. Posición número tres, treinta y uno. Posición número cuatro, treinta y seis y cuarenta y dos. Posición número cinco, cuarenta y siete y cuarenta y ocho. Posición número seis, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuarenta y nueve. Tabla de la comunidad, el algoritmo de la comunidad que nos da dirección con respecto a los resultados del sorteo inmediato anterior. Nos dice que en posición número uno para Melate Clásico se espera que el resultado sea mayor de tres. Posición número dos, menor de veinte. Posición número tres, menor de treinta y uno. Posición número cuatro, menor de cuarenta y dos. Posición número cinco, menor de cuarenta y ocho. Y posición número seis, menor de cincuenta. Tabla de números combinables totalmente actualizada, mi querida comunidad, y con una presencia importante de números primos, que es lo que pues da cierta seguridad, o al menos avala que nuestra predicción en que salgan dos primos, cuatro compuestos o tres primos, tres compuestos, pues es factible. Así que ya saben que tendrán que sacar screenshot o copiar los números de manera directa y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras, considerando utilizar uno, dos o tres primos y tres, cuatro o cinco compuestos. Así que ahí los tienen. Y finalmente, que si quisieran una ayuda extra, recuerden que tenemos nuestra tabla de números con mayores probabilidades de aparición, que pues en teoría son los números que tienen más altas probabilidades de aparecer en cada una de las posiciones, por lo que si tienen alguna duda en qué número emplear en alguna de las posiciones, pues pueden echar mano de alguno de estos números que en teoría tienen altas probabilidades de aparecer. Recuerden que no se sugiere sacar de aquí los seis ganadores porque nunca ha pasado que de aquí salgan puros números con altísima probabilidad. Así que esa no es una sugerencia adecuada. Y finalmente pues ya hemos terminado con la propuesta para Melate Clásico. Vámonos con las sugerencias para revancha y revanchita con el pronóstico de la comunidad. Y es que en esta ocasión el algoritmo nos dice que para revancha en posición número uno, esto para quienes quieran armar una combinación con base en los resultados de revancha, pues espera que en posición número uno el resultado sea mayor de 4, en posición dos menor de 29, en posición tres menor de 34, en posición cuatro menor de 35, en posición cinco mayor de 39 y en posición seis mayor de 44. Y finalmente para revanchita, la sugerencia del algoritmo de la comunidad nos dice que se espera que en posición número uno el resultado sea mayor de 6, en posición dos mayor de 9, en posición tres menor de 34, en posición cinco menor de 35, en posición seis mayor de 36 y en posición seis mayor de 43. Mi querida comunidad, teniendo en cuenta todas estas herramientas que nos pueden permitir armar combinaciones potencialmente ganadoras, les deseo toda la suerte del mundo para ir por esas bolsas millonarias de Melate. Hasta aquí el pronóstico predicción de los sorteos. Melate Clásico, sugerencias para revancha y revanchita 37.75 que se van a llevar a cabo el día de mañana, viernes 28 de julio del 2023. Como siempre, si les gustó el video no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no están suscritos a este canal, si aún no forman parte de esta familia, los invito a formar parte de ella suscribiéndose al canal. Por mi parte es todo, recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien y como siempre les digo, hasta luego. Gracias. Gracias.